Hay algo también que tiene poco que realizar en nuestro México Un toro pistache que se tiene movimientos adivinantes Lo que está bien surtiendo el buen Panchillo Torres Aunque la vuelta es pesada, el equilibrio van a lograr mantener hasta el final Y ya estará planteando la bajada aunque todo siempre presenta un segundo aire Y ahí lo está reforzando, sigue batallando y ya le obliga a sacar la mano a ese toro el pistache Atención para poder descender, los lazos se intentan el primero Creo que logras estar con mucho cuidado por la mano libre Panchillo comoda Ese lazo para poder descender de manera segura Lo que está faltando es ubicar el ángulo del tirón para que pueda bien rodarse Ahí de manera hábil este amigo lanzador está acomodándose para que pueda bajarse Panchillo Ahí está ya la vuelta atraccionada, sí señor, fuerte el aplauso Ellos son los grandes del caribeo y así se lo merece Este, el leoncito Villaino, a los afranos de gente de Villalitos Por toda esta raza que también el ambiente del caribeo se la sabe de todas horas Salud a Gladys, Dulce, Juanis, a Mirna, de Vale, de Ciudad Fernández, al Chino del Paso de Guadalupe Nomás esperamos indicaciones de ustedes amigos de la banda, ya nomás esperamos indicaciones de ustedes nos ven Para dejar el buen equipo de trabajo y ojalá ya pudiéramos confiar la actuación que viene enseguida Porque la actuación que estaremos viendo en los siguientes minutos corresponde nada menos Que al cinco veces campeón, Julio Torres de Pastora, quien ya está plantándose en el terreno peligroso Quien ya está plantándose en el terreno de la acción Vamos a desearle mucha suerte, parece que este cuyo temple le permite indicar y no demorar más de la cuenta Para plantarse bien en este toro que se le ha comentado En este toro de nombre Chango León, también de la propiedad de Don José Torroviate A quien saludamos, allá están las tierras americanas en Justo, Texas, el don de Renique, allá se ha ido Vamos a ponerle todo el empeño, campeón de campeones Julio Torres Siempre sus desempeños son motivo de admiración, siempre sus multas son motivo de orgullo Y hoy vamos a ver lo que está disponiendo ya, en un toro que estábamos de antemano También le traiga mucho preparo, también le traiga mucha cuerda Porque sin esa cuerda combinación, quizás no haya espectáculo Aquí está ya Julio, este año que está por concluir De menos a Julio se ha visto muy activo y muy destacado como es siempre Todo listo y la puerta sale, aquí está el campeón de campeones En ese torazo, también difícil, la salida estuvo buena El toro se detiene, ahí sigue intentando el busco de Julio Ahí pierde por lo pronto su tejana, el toro se arrincona Es un toro que le queda mal a Julio Torres, es un ejemplar que le queda de ver más de la mitad del trabajo A un jiquete que es para lucirse, ya está lanzando lo que se haga después de esto Fue 4-20-90, listo para su vacana, amigo Julio Torres Pues vamos brindándole, fue el campeón de pulso Que barbaridad, pues con esa seguridad, aquí está ya su corra de gana Y hoy no se pudo detenerse el toro, se le acabó pronto la pila Y que barbaridad, así pasa cuando sucede, dice la viejita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Baila de Colombia! ¡En el robo con los chiquitos que no hay robo! Ahí es la robo que dice... ¡Ahora no lo dice! ¡La Baila de México! ¡Es una que práctica que hayan de arriba! ¡Se le dice! ¡Se le dice, el rey, el rey, el rey, el brazo! Ahí es la robo que se le dice... ¡Ahora no lo dice! ¡Ahora no lo dice! ¡Ahora no lo dice! Estamos aprendiendo la oportunidad que tendrá Cariño Torres para poder presentar ¡Sí señor! ¡Esta del aterrizaje! Pues este nos gusta más para Antonio Varano, el que hemos visto para entrar Bueno, hace cambio de respeto, no notifican, aquí estamos, amigo nuestro Vamos a ver, mientras tanto, estamos en la escena, ya preparándonos En donde estaremos viendo la participación de vosotros, los servidores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!